Indudablemente una muy grata visita, entiendo que es la tercera vez que cumplen con esta actividad en el marco del programa que desarrollan las candidatas, que el próximo sábado detrás de una difícil tarea del jurado tendrán que elegir a una finalista y a una representante, a una Mijujuy Mundo 2016 y a una finalista que son las que van a representar a la provincia en el certamen nacional. Así que bueno, ponernos a disposición para apoyarlas, para ayudarlas, nos parece que es interesante la perspectiva de que no solo sea un concurso de belleza, sino que englobe también un conocimiento de su tierra, sus costumbres, su cultura, y bueno, nos parece valioso ayudar para que las chicas puedan llevar el mayor orgullo en esa representación a la elección de Mijujuy Mundo 2016. En esta oportunidad son 13 finalistas que se presentan, de las cuales dos van a salir elegidas, que nos van a representar en el nivel nacional del 21 al 25 de junio en la provincia de Buenos Aires. Las dos representantes son las que no solo la belleza, sino también tienen que conocer lo que es Jujuy. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que sean una embajadora de nuestra cultura y nuestro turismo. Necesitamos que venga gente que conozca nuestra provincia. Entonces, con todo lo que nosotros le podemos dar la información, más lo que el Ministro está dispuesto también a proveernos toda esa documentación que por ahí nos hace falta, inclusive conocer algo más de nuestra tierra, y es muy bueno representar de esa forma con dos bellezas que tenemos acá en este grupo.